Tanto Córdoba como Jiménez han presentado esta iniciativa junto al coordinador de la red de bibliotecas José Antonio Corral, un proyecto que surge con motivo del Día Internacional del Libro, con la idea de introducir nuevas opciones culturales para promover el crecimiento infantil, alternativas que ayuden a los niños a crecer esperanzados, rodeados de imaginación y creatividad y con buenos ideales para conseguir un mundo mejor. Mónica Córdoba explicó que esta iniciativa está orientada a los más pequeños de niños y niñas de dos y tres años en el último curso de las guarderías antes de pasar al colegio. Y lo que queremos, bueno, pues con motivo del Día Internacional del Libro, que como sabéis el 23 de abril, pues en torno a esa fecha, pues realizar una actividad que se llama La Pirata Catarata, que es un teatro infantil, una manera de familiarizarlo, de acercarlo al mundo de la cultura, de los cuentacuentos, de los títeres, yo creo que es una manera divertida para acercarnos a los más pequeños y pequeñas, que, bueno, que esperamos que sea del disfrute de ello. Vamos a visitar a todas y cada una de esas escuelas infantiles del municipio de San Roque, pero sí ya adelanto que la próxima semana presentaremos la Feria del Libro, en el que también tenemos una programación muy completa para los niños y niñas de los distintos centros educativos de nuestro municipio de San Roque. Por su parte, Belén Jiménez se mostró encantada de que se coordinen las diferentes delegaciones para colaborar con un proyecto que nace de la red de bibliotecas y dijo que todo el equipo de gobierno es consciente de que la cultura, la lectura y el mundo de las historietas hay que fomentarlos a edades más tempranas posibles, además de fomentar cualquier proyecto cultural o que fomente la educación emocional y por ello siempre tenderán la mano a las delegaciones que así lo soliciten para fomentar cualquier tipo de iniciativa dentro de los ciclos educativos del municipio. En este caso es la primera vez que se hace en las ocho guarderías del municipio, en las ocho guarderías que tienen titularidad del Ayuntamiento de San Roque y que sabemos que están cedidas a diferentes empresas que las llevan a cabo y que se da el servicio a todos los ciudadanos y ciudadanas, a todas las familias, para que los niños y niñas de nuestro municipio en esas edades tempranas, pues estén en las mejores condiciones y sobre todo pues siendo un ciclo que antes se pensaba que solamente era pues para conciliar la conciliación familiar, pero que está visto y demostrado que todo lo que se pueda trabajar con ellos en esas edades es mucho de agradecer cuando pasan a las edades de infantil y de primaria y que posteriormente se les nota muchísimo y que nuestra intención desde el equipo de gobierno es fomentar todo lo que podamos en cultura, en educación, en educación emocional, que se ha hecho también otros talleres por parte de mi compañera Mónica Córdoba y desde aquí pues siempre extenderemos las manos a las delegaciones que así lo soliciten para fomentar cualquier tipo de proyecto dentro de los ciclos educativos del municipio. La obra cuenta la historia de un pirata en busca de un tesoro, pero como en todas las aventuras su trayectoria no será sencilla. En el camino se encontrará con múltiples personajes, pececitos, pingüinos y hasta un yeti. Todo ello acompañado con mucha música, risas y humor. El espectáculo visitará el 24 de abril el Centro de Educación Infantil Nelson Mandela, el 27 de abril el Campanillas de San Enrique, el 2 de mayo el Payasines, el 4 de mayo Pequeguardería de Miraflores, el 8 de mayo en el Villa Carmela y el 11 de mayo en el Puente del Hierro, el 22 de mayo en el Peter Pan y el 25 de mayo en el Reina Juana.